El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, apuntó que le parece injusta la repartición que se hizo en Zacatecas del programa Fortalecimiento para la Seguridad Municipal, pues al mineral le tocaron dos millones de pesos menos que el año pasado. Ahora con el Fortasec me parece injusto la distribución porque Fresnillo recibió menos que los otros dos municipios. Cuando Fresnillo es el más grande, cuando Fresnillo es el que requiere más apoyos del Fortasec, se le dio menos recurso. Fueron 12 millones, alrededor de 12 millones a Fresnillo cuando a Guadalupe, a Zacatecas le dan 15, hasta 15 millones de pesos. Cuando Fresnillo es el municipio más grande, casi abarca los dos municipios Fresnillo y me parece injusta esa distribución porque no parece que es equitativa. Y ustedes ven, ustedes ven el motivo y sobre todo la percepción, cuando deberían de apoyarle más a Fresnillo, lo dejan solo o le dan el mismo criterio que Guadalupe y Zacatecas. Fresnillo no tiene el mismo criterio y me parece injusta esa distribución del Fortasec. Saúl Monreal manifestó que Fresnillo debería recibir más de 20 millones de pesos del Fortasec. Sin embargo, en este 2020 el recurso será de 12 millones de pesos. Pues imagínense todo lo que tenga que ver desde prevención del delito, capacitación a elementos preventivos, patrullas, o sea, son 3, 4 millones menos para Fresnillo, de acuerdo a su tabla de distribución, pero aún así se requiere más para Fresnillo. Es decir, Fresnillo debería de recibir más de 20 millones de pesos cuando recibió nada más 12 o 13 millones de pesos. Más o menos fue el mismo, 2 millones menos, pero sí disminuyó un poco el Fortasec. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.